¡Hola! Es Irene en casa y hoy nos vamos de vacaciones. Mis vacaciones favoritas son en Tenerife, porque siempre hace buen tiempo y puedo ir a la playa y a la montaña. Ahora poneos cómodos, relajaos y disfrutad el vídeo. Después podéis completar uno o varios de estos retos. Nombrad qué podéis ver. Árboles, el mar, pescadores... Haced una lista con los lugares que aparecen. Decid cuál es vuestro lugar favorito y por qué. Describid vuestras vacaciones favoritas. Haced una maleta con las cosas que os llevaríais de vacaciones a Tenerife. ¿Todo claro? ¡Despegamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!